Un vacío, un gran dolor Me dejó tu ingrato amor Al par de ti Pues no supo comprender Ni a qué nada La gran pasión Que hubo en mí Y deshecha se quedó Toda mi vida Perdida en una obsesión Por las ansias que en mi ser Tú dejaste Sentí mi alma deambular Ya moribunda En una amarga penumbra Añorando un amor nuevo Que me hiciera Renacer 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 Pero hoy Este amor nuevo ha venido Y se encuentra Aquí conmigo Ha borrado Mi tristeza Y mi vida Ha renacido Por eso comprendo Que tú fuiste una ilusión Pasajera Y tu ser me consumió Y tu ser me consumió Como un visión Que te adoré Solo por capricho Y que el verdadero amor Lo tengo ahora Y me ha hecho Renacer 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 Pero hoy Este amor nuevo ha venido Y se encuentra Aquí conmigo Aquí conmigo Ha borrado Mi tristeza Y mi vida Ha renacido Renacer Por eso comprendo Que tú fuiste una ilusión Pasajera Y tu ser me consumió Como un visión Y que te adoré Solo por capricho Y que el verdadero amor Lo tengo ahora Y me ha hecho Renacer 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 Renacer